¿Quién es picado? ¡Es la que trae! ¡Eso también! ¡Oh! ¡Poca! ¡Echa la lámpara más pa' acá, Estelita! ¡Ay! ¿Qué le trajeron a Nayi? ¿Qué te trajo Santa Claus, mamita? ¡Santa Claus! ¿Qué te trajo? ¡Mi mamá esta! ¿No se acerca nomás? ¡Nomás acércalo nomás! ¡Ahí así! ¿Qué te trajo Jenny a ti? A ver, vaya. ¿Qué te trajo a ti, mamá? ¡La princesa! ¡Sácalo, mamá! A ver, Jenny, ¿qué te trajo a ti? ¡Mira! ¡Ay! ¡A la flaca! ¿Qué le trajeron? ¡No se va! ¿Qué es, mami? ¡Pero las de chimpianta tuya, Jenny! ¡Qué! ¡Me está peleando! ¡Pero las de chimpianta tuya, mamita! ¡A la flaca! ¡A la flaca! ¿Quién te lo trajo, hija? ¡Era, abuelita! ¿Quién te lo trajo? ¡Me lavé! ¡La dosa! ¿Quién te lo trajo? ¡Era, se le hizo la dosa! No, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no, 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 ese no, ese no, ese no, este es de Hugo, este se lo trajeron a Hugo, sí, hija. ¡No! ¡No, hijo! ¡Oh, sí, mira! ¡Tiene aquí lo que trajeron a ti también! A ver. ¿Quién te los trajo, hija? ¡La bufa! ¿Santa Claus? Sí, y la bufa está en el hijo de Claus. ¡No! ¡Ya, Jenny, no hay pies también! ¡La pita! ¡La pita! ¡La pita! ¡No, mío, pita! Dale, ese da... ¡La pita! ¡Mira! Falta uno de esos, un carrito de esos. ¡Tú, nuda! ¡Mi mala! Espérate, ese se lo trajeron a las dos, hija, a la Jenny y a la Naye. ¡Este es a Naye y Jenny! ¡Mira, a Naye y Jenny! ¡No! ¡No, la empujen! ¡No, la empujen! ¡Dale el de ella! ¡Dale el de Mena, asiste! ¡Ay, mía, mamita! ¡Mira, mía! ¡Mira, mía, mía! ¡Mira tuyo! ¡Mira, hija! ¡Ábrelo, mena! ¡Ábrelo, mami! ¡Cúchame! ¡Abra! ¡Mira! ¡Eres picomado! ¡Eres delicianta! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, mena! ¡Ábrelo, mena! ¡Ábrelo, sí! ¡Mira! ¡Mira, ábrelo! ¡Mira, mía! ¿Qué es? ¿Qué es, mamá? ¡Mira, mía! ¡Esa es la silencieta, la silla! ¡Oh, la silla de la silencieta! ¡Sí, mamá! ¡Mira el carrito! ¡Dale su mona de la mesa! ¡Esa! ¡Esa es el perrito! ¡Ven, mami! ¡Es tuyo! ¡Es de la mena! ¡Es de la mena! ¡Mira, no puedo! ¡No, la silla! ¡Dale cómo no abras! ¡Mira, mena! ¡Y mena! ¡Y mena! ¡¿Qué es, mena? ¡La mena! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡Ven, me puedo! ¡Es de Jenny! ¡Es de Jenny! ¡Yennifer! ¡Sí, de la Jennifer! ¡Yennifer! ¡Es Jennifer! ¡Esa es tú, Lisa! ¡Es de Jennifer! ¿Qué es, mamá? ¡Tú eres toda! ¡Mira, yo tengo toda! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mami, mami! ¿Qué te trajeo? ¡Otra! ¡Agua! ¡Tiene! ¡Otra! ¡Tú lo da! ¡Sí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Dale su muñeca a la mena! ¡Sí! 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 Santa Claus cerró bien estos eventos, están más listos. ¿No cerraste? ¡Ay, qué es! ¡Mira la mona! ¡Mira el bebebebebebe! ¡Mira el bebebebebebe! ¡Vamos a sacar el bebebebebe!